Bueno chavales, antes de empezar con este top, os cojo unos segundos para deciros dos cosas La primera es que pongáis en comentarios cual creéis que va a ser el especial 100.000, vale Lo voy a dividir en dos o tres partes, simplemente deciros eso Y os pido que pongáis en comentarios cual creéis que va a ser, o sea que creéis que va a ser Y además que pongáis ideas vosotros, ya que si vuestra idea es mejor que las que tenía yo Pues la cambiaré y os pondré en la descripción también diciendo que la idea ha sido vuestra En ese caso la parte que sea del especial Y como segunda cosa también deciros chavales que por favor compartáis el canal Estamos en la recta final hacia mi sueño, los 100.000 suscriptores, no queda nada Y creo que contra más gente lo paséis, lo pueda conocer, estamos a nada de poder llegar Así que simplemente eso, gracias por ver esto, por ver esta introducción Así que vamos a pasar con el top 5 de esta semana Vamos a ver si podemos superar los 2.000 likes de la semana anterior y ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!